La Secretaría de Seguridad a través de su titular, el secretario de Estado Dr. Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, puso en marcha la herramienta virtual denominada Módulo Automatizado de Atención y Respuesta a la Información María, como mecanismo de prevención ante la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. El chatbot María es un asistente virtual que conversa con una persona que necesita información y orientación sobre la violencia contra el género femenino. Hoy estamos lanzando una herramienta más, que es un chat, utilizando la inteligencia artificial para orientar y brindar información de muchísima importancia a las personas que se encuentran en este círculo de la violencia. Insisto, demuestra el interés de nuestra presidenta y de nuestro gobierno para abordar la temática. Sabemos la gravedad del mismo, pero es obvio y evidente que hemos avanzado mucho en la materia. El descenso en este primer cuatrimestre del 30% de la muerte violenta de mujeres es significativo. Los servicios que brindará María serán la identificación de casos de violencia, orientación hacia los servicios de apoyo, asesoramiento legal, brindará los números de emergencia o plan de seguridad si ocurriese alguna situación violenta, por lo que viene a ser una herramienta importante para evitar desenlaces trágicos, según la designada presidencial Doris Gutiérrez. Felicitar a la Policía Nacional porque también la línea 114 está siendo utilizada para hacer denuncias y para que haya atención rápida. Y no digamos ahora con este modelo de inteligencia artificial llamado María, en donde las personas pueden accesar fácilmente a través de su dispositivo celular y hacer preguntas a María sobre diferentes temas, porque a veces las mujeres necesitamos tener información y nos da pena pedírsela a otra persona. Entonces, invitamos sobre todo a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, a que utilicen esta nueva herramienta virtual que se llama Chateemos con María sobre el tema general de violencia doméstica, donde ya lo probamos aquí, donde ella les va a dar consejos de acuerdo a la situación de violencia que vive cada una. Los recursos digitales presentados en esta oportunidad son liderados por la Secretaría de Seguridad con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del proyecto regional InfoSegura. Así es, hay un reto muy importante en materia de violencia contra las mujeres en el caso de Honduras, en particular uno de los países que registra una de las tasas de muertes violentas de mujeres, pues una de las más altas de América Latina. Afortunadamente han habido muchos esfuerzos, un abordaje integral, una política pública que apuesta a la prevención de la violencia, una cantidad de medidas justamente para entender mejor este fenómeno como una encuesta especializada que se dio a cabo a finales del año pasado, que arroja una cantidad de hallazgos muy importantes, como por ejemplo que nueve de cada diez mujeres no denuncian. Este asistente digital funciona en línea desde una computadora o celular o cualquier dispositivo móvil y puede ser utilizado por cualquier persona, la cual está disponible para la población hondureña a cualquier hora del día, los siete días de la semana a través del sitio web www.seguridaddatosabiertos.gov.hn y www.maria.policianacional.gov.hn. Para La Patrulla TV les informó el subinspector de policía Elvin Díaz.